Rápidamente contigo Juan, con todos los miércoles, miércoles de tecnología, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Eso es. Voy a mover tantito aquí el micrófono. Ya movió el micrófono. Perdón. Es que acá como que se encendieron las alarmas. Sí, algo. Oye, ¿vas a hablarnos de esta aplicación para los que somos malitos para las matemáticas? Sí, es una aplicación que sacó Microsoft. Funciona actualmente nada más en iOS, es decir, en iPhone o en iPad. O sea. Sí, está limitada. Exluyeron a los. Sí, por algún motivo, quién sabe, no llegaron a algún acuerdo porque pues funciona prácticamente igual. Pero es de veras una maravilla. Le puedes tomar una foto a cualquier operación matemática y te da la respuesta. O lo puedes, cuando lo abres, le puedes escribir, por ejemplo, aquí pues le pones a su cuenta. Pues al micrófono. Cuatro por cuatro. Sí. Y ya le das, lo envía y ya te dice pues que son dieiséis. O sea. Eso está bien fácil. Sí, está muy fácil, pero ¿te acuerdas de este libro Valdor que al último tenía todas las respuestas? Sí, cómo no, sí. Y había veces que ni con la respuesta. El problema era que te decía el profesor, por ejemplo, cómo lo resolviste el procedimiento. No sabías. Y aquí sí te da cuál es todo el procedimiento que hace. Digo, ¿pero son matemáticas básicas? No. Ya estás hablando de fórmulas. De cosas muy complicadas porque yo le tomé unas fotos a unas fórmulas que me encontré en internet que era verdad. No sé si el resultado era el correcto o no porque parecían de la NASA, pero las resolvió. Ándale. ¿Y cómo se llama la aplicación? Mat. M-A-T-H. Mat. M de mamá. Sí, ma. M de mamá. A de Antonio. T de Tomás. H de OT. Mat. ¿Así? Ajá. Eso es exclusivamente para... iPhone. Tiene un iPhone, por ejemplo. Cualquier dispositivo Mac. Sí, cualquier dispositivo Apple. Apple en este caso. Bien. Entonces, bajas la aplicación y listo. Bajas la aplicación que es gratis y puedes tomarle una foto a la operación. Puedes escribirla con el teclado o puedes dibujarla con tus dedos. Esto va a darles problemas a muchos maestros de matemáticas. ¿Te acuerdas que te decían, no traiga su computadora, este es un, ¿cómo se llama? A su calculadora para, este, resolver aquí el examen, ¿eh? Porque lo vamos a reprobar. Sí, en mi columna de Luz Noticias, eso fue lo que escribí alguna vez. Recuerdo perfectamente que un profesor me dijo, oye Juan, estás muy mal si crees que toda la vida vas a tener una calculadora en la mano. Ajá. Evidentemente mi profesor, ni yo, sabíamos. No, sí. Pues que iba a existir ahorita lo que existe. Tenía razón el profesor. Ya no se usan casi las calculadoras, solamente los ingenieros. Sí. Sí. Porque ahora todo lo puedes resolver, pues con tu celular. Y sí lo traes en la mano todo el tiempo. Y traes una calculadora. Y traes una calculadora. Y traes una calculadora. Algo complicado, por decir, matemáticas, siempre es como cualquier calculadora lo haces. No tienes a alguien en la mano que te pueda echar la, pues ahí en la canola. Que te ayude, sí. Un poquito para el examen o algo, ¿no? No, no, aquí lo resuelve y te dice cuáles fueron los pasos. O sea, te describe el procedimiento. Te describe todo el procedimiento. Eso sí está muy bien. Está muy interesante. No solamente te da el resultado. Si no te dice cómo, sí, cómo lo obtuvo. Entonces prácticamente es un auxiliar. Es un asesor de matemáticas desarrollado por Microsoft. Entonces, pues. Ya me estaba dado corte. Antes de terminar. ¿Tiene algún costo la aplicación? No, es totalmente gratuito. Pues hay que descargarla. Hay que descargarla. Atención maestros de matemáticas o aquellos que están estudiando alguna ingeniería como dices o que están ya de prepa para arriba ya se complica. Sí, bastante. Muy bien. Bastante. Juan, pues tu WhatsApp en caso de que tengan alguna duda por ahí que te quieran escribir algún problema con sus celulares o tablets o lo que sea, ya sabes, ahí está Juan. Listo los miércoles. No les cobra. Es así. Ahora sí que gratis. Absolutamente gratis. Nada más, pues, que nos escuchen aquí en Fórmula y Luz Noticias. Mándenle un WhatsApp al número. 6-6-7-7-9-6-7-7-7-9. Eso es. Te han estado escribiendo sobre los celulares, ¿verdad? Sí. Y las pantallas también. Los celulares, pantallas y, por cierto, en el Black Friday de Amazon, por lo menos yo no tuve suerte. El micrófono nunca bajó el precio. No lo encontraste. No, no, no le bajaron ni un peso. Hubo quien sí, este, se encontró uno que otro teléfono, pero yo no. A mí, yo no me... Lo que yo andaba buscando no bajó el precio. Bueno, pues, hay que esperar una mejor oportunidad. Pues sí, a ver si para Reyes Magos. A ver si para Reyes Magos. Entonces, muchas gracias Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, y al público que nos hace favor de escucharnos. Gracias y léalo en luznoticias.mx, ahí está la columna de Juan de Avila. Una pausa, regresamos. Gracias. 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 Gracias.